Benita González, Presidenta de la Comisión Estatal de la Protección para los Periodistas, estuviste con la viuda en todo momento, Benita. ¿Qué tal, Gans? Muy buenas tardes. Pues aquí seguimos en Altejar, aquí en Medellín, dando acompañamiento, apoyando a la familia, nuestro compañero Juan Mendoza Delgado, desde que tuvimos conocimiento de la desaparición, cuando la esposa nos contactó a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, nos indicó que su esposo estaba desaparecido, pues acudimos a darle asesoría legal y desde el 30 de junio, pues aquí ha estado la Comisión para darle todo el apoyo a la señora y hoy, pues a lo largo de este día, también en los trámites para lo que será el sepelio de nuestro compañero Juan Mendoza Delgado. Pero Benita, el móvil dicen que fue atropellamiento, ¿sí se puede creer que fue un atropellamiento, Benita? Mira, en lo que a nosotros nos compete, pues obviamente que hemos estado aquí pendientes de todo el proceso, hemos apoyado a la familia en el reconocimiento del cuerpo, el día de ayer, me parece que avalar o descalificar la causa de muerte, pues no es nuestra competencia, yo creo que aquí se requieren conocimientos técnicos y pues de instancia adecuada es la Fiscalía, lo que a nosotros nos toca desde el primer momento en que hizo contacto la esposa con la Comisión, pues es darle el apoyo legal, el asesoramiento e indicarle, por supuesto, cuáles son los crecimientos, primero en lo que fue el que interpusimos, perdón, la denuncia de hechos por la de desaparecimiento y ahorita pues con todo para estar con ellos ya en lo que es el sepelio. Entonces la parte legal o lo que es la investigación, todo lo que esto conlleva, pues es correspondencia de la Fiscalía General del Estado. ¿En cuánto tiempo, en cuántas horas tú consideras, Benita, que ya le entreguen el cuerpo a la viuda y a los familiares? De hecho, mira, estamos esperando un último trámite, el sepelio se va a llevar a cabo a las cinco de la tarde, ya está prácticamente pues todo lo que esto se requiere, los trámites que se hicieron desde muy temprano, el cuerpo ya una vez que fue reconocido directamente por la familia, por su esposa, desde ayer pues ya prácticamente nos lo entregaron, entonces solamente estamos esperando, tú sabes que son cuestiones de a veces de tiempo, incluso del clima, lo que corresponde al panteón, y ya tenemos la hora, es a las cinco de la tarde el sepelio. Pues Benita, muchísimas gracias, has estado muy pendiente y has pedido pues la velocidad para el esclarecimiento de este asunto, ¿no? Sí, pues la comisión estatal, desde la noche pues condenó la muerte del comunicador Juan Mendoza, y en el mismo tenor, bueno, pues pedimos que pues este caso se esclarezca, que obviamente la familia reciba toda la información para que no tenga la menor duda, y bueno, pues que este caso no quede impune, amigo. Benita González, muchas gracias por tomar la llamada, gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Desde el puerto de Veracruz, Benita González. Gracias.